Oiga, me voy a construir una barbacoa, bien grande, pa' traer a toda mi gente Después Serafín, se mudaron pa' La Habana, como a las cuatro semanas, me empezaron a escribir Se fueron a vivir, a casa de una hermana, que vive en La Habana Viega, según me cuenta Serafín Yo se lo dije a Titico, que pa' allá no fuera a ir, que hay mucha gente en La Habana, que allí no podría vivir Mientras yo leía su carta, el texto decía así, ay mi hermano me he embarcado, aquí no puedo vivir Mira, mi hermana con su marido y cuatro muchachos más, es un entra y sal pa' afuera Que ya yo no puedo más, mi carta es pa' decirte, que me esperes por allá, que yo me voy pa' mi tierra Porque La Habana va a reventar Pero que donde se mete tanta gente en La Habana, ay Dios La barbacoa resuelve la situación La barbacoa resuelve la situación Y como lentamente La barbacoa resuelve la situación Ay, me está creciendo el familio La barbacoa resuelve la situación Esa plaquita intermedia La barbacoa resuelve la situación Es tremendo vacilón Aprovecha el punto alto, compadre Para hacer una barbacoa Debes de entrar en razón Pa' comprar los materiales Alquilarás un camión Buscar un poco de gente Pa' que te ayude a subir Tu instinto a los materiales Y empezar a construir Lo digo yo La barbacoa resuelve Aunque el aire esté caliente La barbacoa resuelve Allá arriba será distinto y diferente La barbacoa resuelve Te lo digo yo, voy a traer a mi gente La barbacoa resuelve La barbacoa resuelve A las doce de la noche Quiero subir Como yo subo a mi suegra Quiero bajar Este es chico en la escalera Quiero subir Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Así no puedo subir Quiero bajar A esa plaquita intermedia Quiero bajar Que me discute mi suegra Quiero subir Quiero bajar Quiero subir Ella tiene muchas libras Quiero subir Y se puede derrumbar Con mi bonita barbacoa Quiero subir Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Quiero bajar Quiero subir Aprovecho el punto alto Quiero bajar Para empezar a perforar Quiero subir Quiero bajar Quiero subir Quiero bajar Quiero subir Yo se lo digo a mi gente Quiero bajar Que está hecha de madera Quiero subir Yo la hice a mi manera No la vayan a criticar Ay mi barbacoa No te la puedo prestar Ay mi barbacoa